La diputada Denise Pascal asumió como vicepresidenta de la Cámara de Diputados tras votación realizada ayer en la sala de sesiones del Parlamento, ocasión en que estuvieron presentes la mayoría de los legisladores que conforman este poder del Estado. La legisladora por las provincias de Melipilla y Talagante agradeció al Partido Socialista la confianza depositada para asumir una responsabilidad de este tipo y de paso a su equipo de trabajo en la zona con el cual ha desplegado una importante gestión con las comunidades locales. Es un nombramiento que no se debe solo a mi camino propio, sino que es un colectivo que hemos venido trabajando hace muchos años y que hemos logrado tener una presencia en la política en el distrito con una alta votación, lo que lleva al Partido Socialista a nombrar una mujer dentro de la vicepresidencia. Así que yo, primero que todo, agradecerlos a todos, a mi partido y al trabajo de mi equipo en terreno en el cual me ha acompañado durante todos estos 10 años que llevo como parlamentaria. Y, bueno, yo creo que es un gran desafío como mujer. En los cuatro años voy a ser la única mujer que va a estar sentada en la testera. Y eso me lleva a tener que mirar cuáles van a ser los enfoques que yo voy a impulsar desde este cargo. Asimismo, tuvo palabras para referirse al momento político que se vive en el país, ante lo cual la diputada Pascal señaló que lo importante es recobrar las confianzas y legislar definitivamente para que los errores o hechos premeditados se aparten definitivamente de la gestión pública. Yo creo que uno de los importantes es la mirada de la transparencia que necesitamos tener en la Cámara de Diputados, los parlamentarios como tal, y mirar que nosotros tenemos que avanzar a una serie de temas como, por ejemplo, cuando hablamos de transparencia y la importancia de separar, ¿no es cierto?, los factores económicos con la política. Ahí hay un factor muy importante que tenemos que actuar rápidamente. Los parlamentarios no tenemos la obligación de inhabilitar, ¿no?, si no es voluntario, cuando hay algún tipo de relación, ya sea familiar o personal, con empresas que tengan que ver en el momento que estamos votando una ley, que se favorecen ellas. Yo creo que ese aspecto tenemos que hacerlo rápidamente y que sea obligatorio inhabilitar, si no voluntario. Dijo que en el plano legislativo será importante seguir apoyando las reformas comprometidas por la nueva mayoría y que son el soporte de la gestión de la presidenta Bachelet. Porque primero que todo la transparencia tiene que partir por casa, y aquí tenemos que dar el ejemplo de eso. Ese es un factor importante, apoyar las leyes que van a venir con respecto a la prioridad y poder impulsar otras que también nos lleven a poder lograr el objetivo de decir, mira, la política es limpia, no porque unos pocos cometan errores, todo el resto se van en el mismo saco. Lo segundo, como mujer propiamente tal, hoy día que tenemos el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, no cabe duda que tengo que trabajar mirando esa equidad de género. Y para eso podemos tener iniciativas transversales en las mujeres en la Cámara, formar un grupo para poder trabajar este tema, pero también trabajar con el Ejecutivo para ver cuáles son las leyes que están en cartera y cómo poder impulsar fuertemente esas leyes que lleven a esta igualdad y a esta equidad que estamos avanzando porque tenemos, ¿no es cierto?, la reforma del sistema binominal en un proporcional 40-60, pero no cabe duda que falta todavía poder seguir mirando, ¿no es cierto?, en que los espacios para las mujeres en el mundo político aún van a ser restringidos a pesar de eso.